Bueno, en nombre del Consejo de la Universidad Tecnológica aquí en Uruguay, es un gusto enorme para nosotros saludar a Cintarfor en esos 60 años de contribución junto con OIT para el desarrollo no sólo de la formación profesional, sino también para todos aquellos que tienen que ver con el mundo de la innovación y con la posibilidad de que trabajando instituciones gubernamentales, internacionales, gobiernos y universidades podamos pensar quizá los futuros imposibles, pero sí reales que tenemos para los próximos años. Muchísimas felicidades. Saludamos en sus 60 años a OIT Cintarfor por muchos más años, pero en particular nos complace mucho haber formado parte desde la creación de UTEC de la red de formación profesional y de educación para el trabajo más grande que hay. Eso ha significado que tengamos que asumir muchos desafíos, de esos desafíos lindos y de esos trabajos conjuntos que hemos hecho desde la creación de UTEC. En particular recorremos algunos. Uno de los primeros fue la posibilidad de acreditar saberes a los extensionistas rurales, pero seguimos con muchos cursos, por ejemplo en el área de formación en competencias, competencias transversales, evaluación, gestión de la formación profesional. Seguimos con la participación en muchos seminarios que ha organizado OIT, en la participación con el observatorio de seguimiento de la formación profesional, compartimos mucha información también entre ambas instituciones. Y en particular deseamos detallar una que nos es particularmente relevante y es la orientación que hemos tenido de OIT para la formación dual, con técnicos de OIT que nos han apoyado muchísimo en esto que es la primera experiencia universitaria en el país de cursos que se da en esa modalidad de formación dual. Hoy tenemos el tecnólogo, el manejo del sistema de producción lechera en esa modalidad que seguimos aplicando, que seguimos monitoreando, realizando el seguimiento y evaluando para justamente intentar proyectar esta misma formación a otras carreras dentro de la universidad tecnológica y en el campo terciario de la educación. Bueno, y finalmente desear que continuemos trabajando como hasta ahora, muy articuladamente, con objetivos comunes y con eso que nos permita asegurar más educación a lo largo de toda la vida. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.